Bienvenidos amigos de Dajo Iberia a un nuevo vídeo de unboxing de producto. En el día de hoy os vamos a presentar una cámara pionera en la industria, la cámara de Widmine serie 5 con iluminador dual inteligente. La principal ventaja de estas cámaras es que incluyen la iluminación dual inteligente, la tecnología de inteligencia artificial y la arma disuasoria. También podemos destacar su carcasa metálica y su grado de protección IP67 e IK10 lo que le hace ideal para instalaciones en exteriores. Las cámaras están disponibles tanto en 2 megapíxel como en 5 megapíxel. En la cámara de 2 megapíxel se integra la tecnología Starlight Plus mientras que en la cámara de 5 megapíxel se incorpora la tecnología Starlight. Además para la disuasión activa se proporciona una luz blanca cálida combinada con la tradicional luz infrarroja. Se integra un micrófono y un altavoz para la comunicación bidireccional y por último traen un conector tanto de entrada como de salida para el canal de audio y el canal de alarma. Pasemos por tanto a explicar los puntos clave de esta cámara. El primer punto clave es el iluminador dual inteligente. Esta cámara tiene tres modos de iluminación. El primer modo es el modo infrarrojo que es la tradicional imagen de escala de grises. El segundo modo es el modo de luz blanca que proporciona imagen a todo color 24-7 para obtener más detalles en condiciones de poca luminosidad. Y el tercer modo es el modo iluminador inteligente que activa la luz blanca cálida sólo cuando un humano es detectado manteniendo hasta entonces los cierres mientras no haya nadie en la escena. De este modo ahorras energía y aumentamos la vida útil de la cámara. El segundo punto clave es la alarma disuasoria con altavoz mejorado. Como hemos mencionado antes y gracias al trabajo previo de combinar una luz con una alarma sonora cuando una regla inteligente desactivada podemos llevar a cabo una disuasión e intervención a tiempo. Para culminar las mejoras se ha mejorado el altavoz integrado para aumentar su capacidad de disuasión en comparación a sistemas anteriores. Este conjunto de mejoras se ha focalizado en cuatro puntos. La precisión de alarma que está basada en tecnología e inteligencia artificial con la que podemos descartar más falsas alarmas y recuperar imágenes en la clasificación de objetivos. La disuasión activa para disuadir eficientemente a los intrusos y proporcionar imágenes con mayores detalles porque la luz blanca es activada cuando los humanos son detectados o activan una regla inteligente. La luz blanca por tanto se puede configurar como parpadeo para la detección de movimiento y como luz blanca fija con la regla inteligente. Los mensajes de audio también pueden ser diferentes para cada escenario. La mayor vida útil de la cámara ha sido mejorada. ¿Por qué? Porque gracias al menor consumo energético debido a la iluminación dual e inteligente nos ha permitido incrementar la vida útil de la cámara. Y por último la última mejora es el altavoz mejorado ya que su potencia sonora ahora es mayor de 110 decibelios. El tercer punto clave es el desarme con un clic y la comunicación bidireccional. La función de desarme con un clic es muy práctica y de muy fácil uso actuando como un interruptor para la vinculación de acciones. Los usuarios pueden activarla y revisar los eventos mediante la aplicación móvil. Además cuando la alarma es activada la luz blanca, el altavoz y el micrófono se activan permitiendo una comunicación bidireccional para hablar a través de la cámara mediante el ordenador o la aplicación móvil. El cuarto punto clave es la posibilidad de cargar sonidos personalizados. El tamaño no debe exceder los 2 megabytes y los detalles os los muestro aquí. El quinto punto clave es la tecnología de inteligencia artificial avanzada. La cámara incluye otras funciones de inteligencia artificial como la detección de mascarilla, el control de aforo o la protección perimetral. Para la detección de mascarilla se basa en la identificación de atributos por la detección facial. De esta manera si se detecta que una persona no lleva la mascarilla la cámara emite una alerta sonora a tiempo real y además un mensaje de voz recordando el obligatorio uso de este elemento. La precisión de esta funcionalidad es mayor del 93%. La segunda función de inteligencia artificial avanzada es el control de aforo basado en el conteo de personas que cruzan una línea. De este modo detectamos a tiempo real el número de personas en el local reduciendo el número de contagios causado por la concentración de personas. También proporciona a los usuarios valiosos datos para el análisis de negocio. La precisión de esta función es mayor del 98%. Y por último tenemos la protección perimetral. La protección perimetral que se centra en humanos o vehículos reduciendo el número de falsas alarmas de forma eficiente y evitando que humanos o vehículos accedan a un área restringida según un horario. La precisión de esta funcionalidad es superior al 98% de eficiencia. Una vez explicadas las funciones de la cámara vamos a proceder con el unboxing de la misma. Bien estamos ya aquí listos con la cámara. Aquí tenemos su embalaje. Vamos a proceder a su apertura y explicar qué es lo que encontramos. Bien, lo primero que vemos es el código QR para descargar los manuales de usuario, las instrucciones de montaje, la información legal sobre el producto y la plantilla para realizar los agujeros de instalación. Lo siguiente que encontramos son los conectores para mantener el grado de protección contra el agua en los conectores RJ45 y tenemos los tornillos y tacos para su instalación. También tenemos una llave para la apertura de la cámara y regular su lente y por último tenemos la cámara que viene protegida por esta bolsa y un filtro transparente. Vamos a colocar la caja aquí y bueno pues podemos ver, aquí tenemos la cámara, podemos ver el cable como he indicado, conectores para entrada y salida de audio, el conector de alimentación y el conector de red, tenemos también aquí los conectores de alarma, su carcasa es metálica, tenemos aquí una tapita para el altavoz integrado, conector, el cable es estanco con lo cual como hemos también mencionado permite la instalación en exteriores, una tapa donde tenemos el botón de reset y la tarjeta SD y de la cámara pues destacamos si veis ahí bien la mínima distancia que tiene el sensor con respecto a la cubierta, como esta cámara tiene iluminación dual, tiene los dos infrarrojos a ambos lados y el iluminador blanco aquí abajo vale pues va a ser mucha cantidad de luz, por tanto con esta mínima distancia entre la cúpula con respecto al sensor evitamos que posibles reflejos incidan sobre la imagen, vale? si pues bueno, una vez visto ya el producto vamos a pasar a mostraros los vídeos de funcionamiento en los que os explicaré los tres modos de iluminación y además también explicaremos y demostraremos el desarme con un clic lo primero que hacemos es acceder al web server de la cámara y nos vamos a ajustes, condiciones, iluminador, aquí vemos el tipo de iluminador, tenemos modo y infrarrojo, modo luz blanca y modo iluminación inteligente, vamos a dejar seleccionado el modo infrarrojo en el apartado vídeo, podemos cambiar aquí las resoluciones de la cámara, una cámara de 5 megapíxeles y a continuación nos iríamos a evento, plan inteligente y configuramos, habilitamos el IVS, guardamos y ahora vamos al menú IVS para crear nuestra regla de cruce de línea hacemos clic aquí en el más, seleccionamos tripwire o cruce de línea vemos las opciones que tenemos también en esta cámara y dibujamos la línea en nuestra escena aquí estaría nuestra línea, podemos seleccionar la dirección, vamos a dejarlo como ambas el objetivo humano o vehículo, el tono de alarma lo vamos a cambiar a estás bajo vídeo vigilancia, tres reproducciones, la luz de alerta la vamos a dejar en normalmente encendida durante 10 segundos y guardamos nuestros ajustes ahora nos vamos a detección de movimiento inteligente, habilitamos la funcionalidad, el filtro, bueno la sensibilidad a media y el filtro humano y vehículo, guardamos, pero ahora tenemos que configurar la luz para la detección de movimiento, entonces nos vamos a vídeo detección, detección de movimiento, vemos que está habilitada y aquí abajo tenemos la luz de alerta que la podemos dejar en parpadeo o normalmente encendida, en este caso la vamos a dejar en parpadeo a una velocidad alta y guardamos los ajustes, así pues una vez ya configurado podemos pasar a revisar la vista en vivo aquí se ve como aparezco por la izquierda, la detección de movimiento me lanza el audio como veis son tres veces el audio hasta que cruza la línea, momento en el que recibimos el otro audio programado vale, como hemos podido ver, ha parpadeado primero la luz blanca y posteriormente se ha quedado fija a continuación cambiamos el modo de iluminación a luz blanca aquí vemos la escena en luz blanca, ya se ven muchos más detalles, aparece en la escena detección de movimiento, como se puede ver llevo zapatillas blancas, las sudaderas de color verde, máscara de color negro y volvemos a cambiar el sonido cuando cruzamos la regla IBS finalmente la demostración de la iluminación inteligente, el modo automático y aquí vamos a ponerlo como 30 segundos guardamos los cambios, esperamos a que cambie la escena, ahí aparece la luz blanca reproduce el audio de detección de movimiento cruzamos la regla, cambia el audio tres reproducciones aceleramos ahora la escena cuatro veces para que pasen esos 30 segundos desde la detección, momento en el cual la cámara comienza a apagar la luz blanca ahora apaga los infrarrojos para ahorrar energía, como dijimos sin embargo, analiza la escena y como no es suficiente para visualizarlo correctamente pues vuelve a encender los infrarrojos debido a las condiciones paupérrimas de luz bien, pues estamos de vuelta en nuestro showroom, vamos a mostraros la configuración del desarme con un solo clic estamos en la aplicación de MSS, tengo la cámara ya dada de alta vamos a comenzar con la configuración, como podéis ver voy a suscribir, selecciono la cámara digo vídeosensor por detección de movimiento inteligente y vuelvo para atrás, guardo y ahora me quedaría configurar la alarma por cruce de línea aquí la tenemos y hasta aquí sería la configuración de la recepción de alarmas como podéis ver, tengo aquí el botón de desarmar se puede desarmar desde la aplicación o desde la propia cámara desde su web server ahora después veremos ese menú entonces voy a entrar ahora por la derecha lo primero que va a hacer la cámara es detectar movimiento de persona humana vamos a ver, ahí está la detección de movimiento y como podéis ver aquí está parpadeando la luz tal y como hemos mostrado cuando paso la regla IVS ahí tenemos la notificación de cruce de línea la luz ahora mismo en ese punto es fija y también hemos cambiado el audio de la alarma a continuación, pues bueno, vamos a continuar vamos a desarmar el sistema de esta forma lo que vamos a conseguir es que la cámara no emita el audio pero sí que vamos a recibir las notificaciones en la aplicación como podéis ver, vuelvo a entrar aquí está la detección de movimiento la cámara ahora mismo como podéis ver aquí no está luciendo cruzo la línea y tengo la recepción de cruce de línea por humano esto es desde la aplicación ahora bien, vamos a continuar nos pasamos ahora a la interfaz web si venimos aquí al menú de ajustes en el menú de eventos la opción de desarme tenemos, veis que está el sistema ahora mismo desarmado porque lo he desarmado desde la aplicación si yo deshabilito ahora aquí en la aplicación también se me mostraría deshabilitado también tenemos la opción de desarme por periodo es decir una vez está el sistema armado el desarme está deshabilitado esta conmutación puede ser programada por periodo en diferentes franjas horarias por último tenemos aquí los elementos que deseamos deshabilitar con el desarme es decir, cuando yo habilite todas estas opciones que están marcadas quiere decir que no voy a recibirlas entonces pues bueno hasta aquí la explicación de la función de desarme bien ha llegado el momento de despedirse esperamos que hayáis disfrutado con la presentación de este nuevo modelo no olvidéis suscribiros a nuestro canal para estar al tanto de nuestras novedades y nos veremos en el próximo vídeo un saludo y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!